No es que yo sea arrogante de esto, de trama como lo hago Tu eres el lampón en el juego, chequeo, apunto y disparo, va Tu eres el nene, yo soy el millón, no soy el puto que me arrodillo El amante perfecto que quiere tu lady, que envía tu amor adecible Censura todo lo que digo, cabrón esto apenas comienza Sonrío y brindo por mí hoy, chapea pa' que brieguen con esta Sigue, sigue hablando, estupidece, gancho y enrola tu idiotez Siempre fino al estilo my well, yo tengo los peñas, los tuyos fake Puño el arma que derrama tinta, no tengo amigos, son oportunistas Los que no creyeron ahora son sinceros, falsos, religiosos, viten de corderos Que pegar ya no me desespera, por eso sigo firme en mi carrera Mi ADN define tres genes, fama, fortuna y amor me mantienen Yo no le pico tortas a ninguna, pero si es la de tu jefa yo procedo Se mojo te la llevo el ruedo, te cancelo y de consuelo te regalo un lolipop Son traperos, no los veo, que lleguen al nivel de nosotros, yo no los creo No sé si nos tratamos pero ya me veo en un futuro meando la cara de estos mamás Soy venezolano, vio de Antártida pero ahora resido entre las perras de tu puta Me divierto matando los pigmeos, soy el nuevo líder que desde lejos los ejecuta No sé que se cree en esta cuerda de pendejos, pegaron un tema pero ya se cree en Tupac Tristemente la leyenda ya está muerta, así que hay más gente que se anúe antes que los escuta Esto es sencillo pa' dejarlo frío, pelino el sonido, la fábrica, la sustancia, la dosis con mucho brillo Corro como la caen quieren pa' revivir estos puertos, mientras yo ando el veneno pa' que sigan muertos Repartiendo la grasa nutritiva desde el ghetto, tranqui de la ausencia ya Y la matura de los que llevan mi nombre en su cántico, ready pa' apoderarnos de tu globo terráqueo Mátalos en la pita ya se vuelve una virtud Yo listen bro, say Pa' estos pillos un personaje bélico Triste, su ficción, lucen patéticos Quien se los violó, creo que se fue yo Quien va a mi habitación, tu heavy tenis Lo quien coño eres, tu shh, comete este miembro Ves que yo se arrojante de esto, de trama como lo hago Tu eres el lampón en el juego, chequeo, apunto y disparo, va Tu eres el nene, yo soy el millón, no soy el puto que me arrodillo En la mente perfecto es que quiere tu lady, que envía tu amor a decirle Hey, flow, nitido, leg candy, leo, trap, gay, calero Produciendo, camuset, rudder on the pick, dola records, yeah Marico, literal, andate la escupí, pues Jajajaja